¿Cuántos jueces tiene Colombia en relación con sus habitantes y en comparación con los otros países de la región? Lo que indican los indicadores. Jamaica tiene menos de un juez por cada 100.000 habitantes. Argentina 2.3 y Chile 6.2. En Colombia, en cambio, hay 1.2 por cada 10.000 habitantes. Esto indica que la impunidad no es un problema de número de jueces. Esto es lo que indican los indicadores.